La noche que tú partiste se me enfermó el corazón Me paso horas muy triste, no vivo sin tu pasión La vez que te despediste, muy lento sentí a morir Y desde entonces no tengo rumbo, recorro el mundo pensando en ti Y desde entonces no tengo rumbo, recorro el mundo pensando en ti Que no hayan mares, que no haya nada Que no hayan lunas, que no salga el sol Al no tenerte pa' que mi vida, nada del mundo me puede importar Sin tu cariño me da lo mismo, que ningún astro vuelva a alumbrar Con tus ojitos me das consuelo, me das el cielo y vuelvo a soñar Que no hayan mares, que no haya nada Que no hayan lunas, que no salga el sol Al no tenerte pa' que mi vida, nada del mundo me puede importar Sin tu cariño me da lo mismo, que ningún astro vuelva a alumbrar Con tus ojitos me das consuelo, me das el cielo y vuelvo a soñar